Bueno, nos encontramos con Selene Mira, docente de la Universidad Trabajadora Social ella y estudiosa de los pueblos originarios. Hoy se conmemora el día de el respeto por la diversidad cultural, ex día de la raza y quisimos hablar con ella. Selene, ¿por qué te interés por estudiar la cultura originaria? Bueno, mi interés surgió hace varios años cuando estudiaba en Córdoba en la carrera de trabajo social y bueno, surgió la posibilidad de elegir un idioma para complementar la formación. No estaba en la currícula en ese momento un idioma y yo no quise estudiar inglés como todo el mundo porque me parecía que si estaba la posibilidad tenía que ser un idioma que recuperara la historia del origen latinoamericano, que nos acercara a los descendientes que todavía hablan el idioma, pues piensan que dicen los indios murieron hace un montón, no existen y no es así, son habitantes que son descendientes, que están, que tienen sus territorios, su forma de pensar, de hablar, de interactuar y bueno, elegí el quechua porque en ese momento la Universidad de Córdoba tenía estable la posibilidad de estudiar el idioma quechua y otros y bueno, lo estudié en la Escuela de Lenguas y a partir de ahí empecé a tomar contacto con algunas comunidades, hice algunos viajes y bueno, empecé a compenetrarme un poco con la cultura, sobre todo la cultura andina, la cultura de los descendientes del Imperio Inca, que es el idioma que yo manejaba. Claro, bueno y digamos en tu experiencia, ¿qué opinás de la situación actual de los pueblos originarios? Bueno, desde hace 20 años que yo estudié hasta ahora, ha habido avances significativos en muchos sentidos. Si hay algo que en este tiempo ha unido a los pueblos originarios de Argentina, son como tres banderas, tres luchas muy importantes que ellos tienen. Una es el respeto por la diversidad cultural, el acceso a la educación intercultural bilingüe y la recuperación de territorios que eran poseídos por ellos antes, anteriormente. La recuperación de territorios es lo más lento y lo más difícil, porque hay muchas cuestiones legales en el medio y si bien ha habido, por ejemplo, en la Universidad de Patagonia Austral están haciendo ahora un documento sobre propiedad comunitaria de la tierra y hay proyectos presentados, pero bueno, es sobre lo que menos han avanzado, pero sí ha habido muchos avances significativos a nivel de la educación intercultural bilingüe y del tema del respeto, porque la escuela pública ha tomado este cambio que no fue solo de denominación, ex día de la raza, día de la diversidad cultural y del respeto, porque hay como un giro simbólico en la formación de las escuelas donde ya no es que vinieron los españoles, se encontraron, hicieron, mira, compartimos un pedacito de tu tierra, yo vivo acá y vos al lado y que fue armónico, ¿no? Fue una conquista, fue un sometimiento, hubo un exterminio, no sé, porque obviamente acá hubo una resistencia a entregar lo que era propio y lo que venían habitando desde todos sus ancestros, entonces esto de la diversidad cultural es un giro también político, epistemológico de concebir que no fue un encuentro armónico, sino que fue una conquista y que esa convivencia posterior ha costado mucho y a empezar a reconocer que no somos todos iguales, ni tenemos por qué pensar todos iguales, ni creer en lo mismo, ni tener la misma religión, ni tener la misma manera de interactuar con la tierra, ni de alimentarme, ni de cultivar, ni de producir y bueno, me puse en contacto con algunas comunidades y bueno, sobre todo en la zona de la selva del Chaco Salteño es donde más avances hubo en cuanto a la atención sanitaria de las escuelas, porque hay salitas en el medio de las comunidades, hay médicos bilingües, hay agentes sanitarios que llegan a la casa y manejan el idioma y pueden acceder a determinadas cuestiones. Lo mismo en algunas comunidades del sur, en el resto de las provincias es una asignatura pendiente, los chicos ya no discriminan tanto porque alguien es habla quechua o porque es descendiente de peruano, de boliviano o es de otro país y está acá en nuestro país trabajando su familia o que ya están nacionalizados acá, ya no hay tanta discriminación, pero no tenemos cómo responder, por ejemplo, a las comunidades cuando vienen y hablan solo quechua, por ejemplo. Bueno, y ahí te iba a preguntar, vos sos trabajadora social y además trabajas en el hospital de la madre y el niño, ¿no? Sí. Vos tomás contacto en tu trabajo cotidiano con gente que, digamos, tiene como principal cultura, digamos, la de los pueblos originarios. Claro, y vos sabes que ahí es cuando nos damos cuenta de todo lo que nos está faltando porque de todo lo que es Bolivia y Perú, una migración muy importante en nuestro país por la apertura que había de programas sociales, por la facilidad del trabajo en las cosechas, en el norte, en el sur, en Ushuaia hubo migraciones muy grandes y son personas que ya tienen sus hijos acá, que son argentinos, que sacan su residencia a veces provisoria, a veces definitiva y esos niños son argentinos, vienen de padres que solo hablan quechua o hablan el castellano de adultos para poder interactuar pero lo aprenden de grandes y tienen como idioma base el quechua o el aymara y muchas veces cuando están recién llegados no hablan nada de castellano ni entienden el diagnóstico médico les cuesta contar qué le pasa a su hijo o cuando se complican los partos porque lo estuvieron en su casa y tienen que llegar al hospital por una complicación y es muy difícil a veces la comunicación. Claro. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, hay la posibilidad del Estado de empezar a pensar en la formación de los profesionales de la educación y de la salud con una mirada más abierta, con la posibilidad de estudiar un idioma o de contemplar estas situaciones. Hay como una deuda histórica claramente que todavía tiene sus consecuencias, ¿no? Bueno, y por otro lado también quería preguntarte porque vos, digamos, sos docente de quechua acá en la UNLAR y has tenido, digamos, la posibilidad de compartir este conocimiento con otra gente. ¿Por qué, digamos, las personas llegan a estudiar quechua acá en la UNLAR? ¿Cuáles son algunas de las motivaciones que vos detectaste a la hora de estudiar? Bueno, las dos experiencias que tuvimos de acá de dictar el idioma quechua fueron muy interesantes. Es muy plural la motivación. Evidentemente nadie viene a estudiar quechua para ganar currículum o para conseguir un trabajo, como puede estudiar inglés o francés o portugués con el marco sur. Vienen por diferentes motivos. Por ejemplo, que yo tuve un matrimonio, que su papá, el papá de él, era santiagueño y le hablaba algo de quechua de chico y él le prometió poder profundizar el idioma después. Después vienen personas lingüistas a veces o profesores de literatura que quieren conocer sobre la gramática una historia de un idioma originario y compararlo respecto a nuestra propia gramática. Han venido docentes de escuela porque tienen alumnos y ellos quieren aprender un poquito más. Han venido amas de casa que tienen tiempo y les pareció interesante. Es muy variado. Es muy variado y es mucha la demanda de poder acomodarte a las expectativas de cada uno. Bueno, mira qué bien. Bueno, ya como para cerrar la nota, si a alguien le interesa profundizar en la cultura y en el idioma quechua, ¿cómo tiene que hacer? ¿Se comunica a la escuela de lenguas? Sí, a la escuela de lenguas que está en el quinto módulo acá en la universidad. Ahí se dictan hoy por hoy ocho idiomas y esperamos el año que viene poder dictar quechua nuevamente. Lo dictamos el año pasado, este año no se pudo. Para que puedan inscribirse como en cualquier idioma de la universidad y puedan acceder a su certificación y al conocimiento. Bueno, muy bien. Gracias, Selene. Ha sido un gusto charlar con vos en este día. Te despido y nos vamos a una pausa. Volvemos con el último bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!